¿Cómo están gente linda? Un abrazo tremendo, vamos a reaccionar a nada más ni nada menos El bananero, tortilla española de la concha de la lora Vamos con todo, ultra mega genial, fabuloso, like a Fullerman y que perreque Vamos, bananita La concha de tu madre Ay, alo, hijo de una gran puta Y feliz miércoles Hoy a la mañana mientras dormitaba Cayó este chupaberga a mi casa Mírenlo, es igual a Pedro Es igual a Pedro Pascal, güey Y me dejó esto, dos kilos de papas y se fue a la mierda Pero antes se echó una meada en mi cipete, hijo de puta Y como hace tiempo que no hago recetas Voy a aprovechar este obsequio Y les voy a preparar una tortilla española De la concha de la lora O tortilla de papas, como poronga le quieran llamar Para lo cual van a necesitar Papas, yo voy a usar con un kilo Dos cebollas Ahí está la humedad, impresionante Queso, yo voy a usar una mezcla entre musarela y provolone Y finalmente, huevo y chorizo, ¿eh? Aunque le van a faltar muchos más huevos Como los huevos que te faltaron Para encararte a la vida que te gusta, ¿eh? Y lo primero que vamos a hacer TAPE Y pilar las papas Prefiero pilar la garcha Y posteriormente, yo las voy a cortar así Las partimos al medio, como su hermana Y después las cortamos en trocitos chiquitos De medio a un centímetro Las partimos al medio, como tu hermana, huevo ¿En qué, huevo? Hasta que queden así, hijos de mil putas Y después, sé que las bien chupabalgas Que es hora de cocinarlas En el airfryer ¡No! La pinta Y en el horno ¡No! La puta Las papas para tortillas se hacen fritas Si no estás chupando Yo voy a usar aceite de canola Que es una mierda Y además dicen que es como el Medio Oriente Porque es cero trans ¡Chupabalas! En el Medio Oriente Porque es un cero trans, hueón ¡Qué huevo! Tengan cuidado cuando tienen las papas Que se pueden quemar hasta los pies Y recuerden, loquita Que las papas no las tienen que cocinar totalmente Porque van a servir una extra cocción Cuando estemos haciendo la tortilla, ¿eh? Y bueno, tragan leche mientras haces Ay, ay, ay No se cose demasiado Un poco nomás Porque después se tiene que volver a coser, ¿ok? Las papas Voy a preparar el resto de los ingredientes Primero voy a cortar la cebolla Estilo pluma Después de haber cortado la cebolla Vamos a proceder a cortar el chorizo En pedazos chiquititos Como quisieran ser Todos los chupabrgas Que me denuncian los videos Y bueno, culomotos La cara así como para llorar, hueón Una vez que tenemos el chorizo destrozado Y la cebolla cortada Es hora de tirarla al sartén Le tiramos un poco de aceite de oliva Y le mandamos todo para adentro Uy, papita Ay, la concha la madre Bueno, chupabrgas Las papas ya están casi listas Y acá tenemos este chorizo Y la cebolla Que está despidiendo Una fragancia Un aroma Que da ganas de ir a aprender Clases de yoga Para hacer contorcionismo Y chuparte la chota y los huevos Y el culo a vos mismo Bueno, chupabrgas Yo creo que de repente dice Cuando inicia una frase No sabe cómo mierda terminarla Pero ya Por ahí viene Dice, por ahí viene Y la sigue, la sigue Hasta que la termine Hermane Esto es tremendo El bananero Las papas están hechas La cebolla y el chorizo también Así que llegó el momento De romper los huevos Como te rompe los huevos El cartelito de WinRar Cada vez que querés Descomprimir Un anoto Pero Verdad Comprar en línea Y lo que tenías que hacer Era ¿Cómo se llama? Eh, ir al key Y copiarlo Y pegarlo en la carpeta Ray y todo eso Eh, tiempos inmemoriales Chupapijas Acá batimos bien los huevos Y los vamos a condimentar Con un poquito de sal Un poquito de ajo en polvo Y un poquito de pimienta negra No lo voy a decir Bueno, sí Pimienta negra recién morida Bueno, y cuando los huevos Están bien mezclados Vamos a proceder A meterle primero El chorizo Y la cebolla Con todo el aceite Así te cae bien Como el culo Después Y si Pa' qué mierda hago recetas Del gordo chupapija Este Después le metemos las papas Y lo mezclamos bien Hasta que quede bien Cubierta de huevos Como mi sofá Y lo tiramos al sartén Donde puse la mitad de las papas Después el queso Y después la otra mitad de las papas Y no lo filmé Porque estoy en pedo Y soy un chupaderga Lo hizo de otra forma Pero se le olvidó Grabarlo Oye, Justin Y pensar que tiene una foto Ahí de Justin En realidad O sea, esto no es joda Esto es de real Hay una entrevista En la cual Salen en su casa Directamente Abre y dice Ahí está Justin Y sí Este es real Vamos a cocinar a fuego Medio, 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 alto Así no se les quema Y además a mí me gusta Babir Que es cuando te chorríe el huevo Bueno, chupabargas Después de unos 5 minutos Llegó el momento De dar vuelta a la tortilla Le ponemos un plato Sobre la extensión entera Requiere una técnica ¿Verdad? ¿Verdad? Y la volvemos a poner Claro, la concha a tu madre Uy, papita Miren cómo está quedando esto Loquita ¿Verdad, hija de puta? Bueno, chupabargas Ya pasaron 4 minutos Así que la voy a emplatar Vamos a ver cómo quedó ¿Verdad? Miren cómo está Esa tortilla española De la riconcha de la lora Bueno, chupabargas La verdad que estoy como loquita Por probar cómo me quedó esto Le voy a servir un platito A ver Mirá cómo está eso ¿Verdad? Se ve bastante bien Se ve bastante bien ese platillo ¡Este va bien! ¡Esta de puta! ¡Hola, Ministerio de Hacienda! A ver ¡Síganme acá! ¡Y facturame lista! ¡Y ustedes, síganme! ¡Ministerio de Hacienda! ¡Para armar recetas! ¡Sabe! ¡Oh, buenísimo! ¡Buenísimo! Podríamos hacer un día Recetas del Bananero De verdad No hay problema Podríamos hacer Un día recetas del Bananita ¡Un abrazo tremendo, chicos! La verdad Me pareció Me gustó bastante esto Y algo que tengo que Agregar a este video Para que ustedes queden claro Es que un agradecimiento Tremendo al Bananero Porque nunca Te reclama los videos Copyright Y nada de eso De hecho tenemos el saludo Del Bananero A Kire O sea, ¿Quién les habla? Así que un abrazo tremendo De verdad, Bananita Un abrazo tremendo Muchísimas gracias Y de hecho también Me parece que nos sigue En la cuenta de Instagram DJ Kire Games Un abrazo tremendo Y nos vemos en el próximo Video de reacción ¡Adiós! Y déjenle su like No sean trolazos ¡Bye, gente linda!